bienvenidos a este vídeo como acabas de ver en el título el día de hoy vamos a conocer todo el line up de la gente de la bogue exactamente estamos ubicados en el concesionario que queda en la avenida puerreidón 2309 con esquina vicente lópez así que quédate acá para ver todo el tema de los precios obviamente del 2023 estamos en marzo así que los precios en argentina cambian súper rápido así que bueno quédate acá y disfruta bueno como les he comentado hoy estamos con el link a quien gustosamente le vamos a robar un poquito de su tiempo cómo estás bien bienvenido un placer tenerlos acá muchísimas gracias hoy vamos a arrancar con la línea strip así que bueno me gustaría que me comentarás un poquito acerca de esta bella hermosa y linda moto bien acá tenemos una 300 r esta moto tiene un motor monocilíndrico refrigerado por agua una potencia de 29 hp una transmisión de 6 velocidades y un depósito de combustible de 16 litros una de las cosas más interesantes que tiene doble disco de freno en la parte delantera rines de aliación y full led pero bueno acá venimos es a saber cuánto cuesta esta hermosa moto y el valor de esta moto es un millón 425 mil pesos muy bien ahora pasamos a nuestra siguiente moto de la misma línea strip en este caso es la 500 tiene un tipo de motor un cilíndrico refrigerado por agua una potencia de 46 hp una transmisión de 6 velocidades y un tanque de combustible de 17 litros bueno y como es de costumbre vamos a poner en marcha esta hermosa moto piense que el tablero ya empieza a ser digital una de las cosas interesantes que tienes una pequeña toma usb en la parte delantera con la cual puedes utilizar para cargar para poner tu celular etcétera etcétera así que vamos a escuchar el motor de esta moto bueno como vieron estamos en un concesionario así que no quiero acelerar mucho porque bueno se va a llenar todo de humo y está un poco mal así que seguimos mostrando las motos muy bien y qué precio tiene la 500 r el valor de 200 r es de 2 millones 450 mil pesos buenísimo una cosa importante que quiero mencionarles es que acá en este concesionario tienen para hacer test drive de toda la línea muy bien y ahora estamos con la línea clásica de la gente de la bobe esta línea obviamente es como algo retro pero que le pusieron cosas novedosas como el tema del led todo el tema de la línea diseño gráfico es muy hermosa así que bueno cuéntame algo sobre esta hermosa 300 bien esta es la 300 hace tiene un motor monocilíndrico refrigerado por agua una potencia de 29 hp transmisión de 6 velocidades y un depósito de combustible de 15 litros como es costumbre vamos a ponerle en marcha este motor así que vamos a escuchar probablemente en un inicio lo que sería la inyección pero ven para que veas el tacómetro y veas que también es digital a pesar de ser un 300 acá tenemos obviamente esta moto es de concesionario por lo cual no tiene mucha nafta y obviamente tiene todos los indicadores encendidos como el abs que cuenta esta hermosa moto así que bueno vamos a ponerla en marcha para escuchar a su motor bueno y si lo tuyo es lo lo clásico pues bueno acá vas a tener una opción espectacular además otra cosa que no mencioné y quiero mostrarte es que también tiene su toma usb como lo caracteriza en la parte de acá tiene una pequeña toma usb con la cual vas a poder colocar lo que es el celular entre otros dispositivos que se conocen de la misma manera así que bueno vamos a seguir mostrando las motos ok y qué precios está la 300 hace y datos importante es que dentro de poco va a llegar la 500 hace y va a compartir motor y chasis con la 500 r evelin más o menos cuando va a llegar eso así es y más o menos debería ser para la primera mitad del año pero bueno todavía no tenemos nada muy certero bueno ya saben así que estén atentos porque para los que quieren un poquito más de torque va a llegar pronto muy bien ahora pasamos a lo que es la línea adentro vamos a conocer un poco de cada una de ellas vamos a arrancar en este caso con la hermosa 300 la de ese 300 así es de ese 300 tiene un motor monocilíndrico refrigerado por agua tiene una alimentación electrónica transmisión de 6 velocidades una potencia de 29 hp y un depósito de combustible de 16 litros muy bien ahora bueno si quieres o si puedes coméntame qué precio tienes la de ese 300 el valor de la de ese 300 es de un millón 530 mil pesos ok ahora como cosas que siempre hacemos vamos a tratar de poner esta moto en marcha yo siempre digo tratar porque puede que la moto esté bueno obviamente con como está de concesionario sin gasolina o sin nafta y bueno puede que no fíjense que las que ya empezamos a hablar de unos tacómetros mucho más elegantes más bonitos otra de las cosas bien interesante que la línea de la boge todas comparten un puerto usb todas tienen abs y tienen los bastones invertidos si voy a volver a poner en masa para que vean cómo funciona el tema del dinamismo del tacómetro y ahora ahí escuchamos lo que sería en la inyección y ponemos en marcha aceleramos un poquito muy bien una de las cosas y datos no menor es que esta moto comparte motor o mejor dicho viene el motor de la kawasaki klx 300 muy bien y cuéntanos acerca de esta moto bien acá tenemos la 500 ds tiene un motor bicilíndrico refrigerado por agua inyección electrónica una potencia de 46,2 hp es una transmisión de 6 velocidades y un depósito de combustible de 17 litros bueno perfecto muy muy completa y ahora quiero que me cuentes qué precio tiene en este momento la vez el valor de la 500 de 3 millones 350 mil pesos muy bien una de las cosas que quiero comentar las además de todo el tema del precio es las características que tienen cada una de las motos con respecto a su línea en este caso vamos a proceder a mostrar lo que es el tacómetro y o el tablero donde muestra cierta información importante de la línea adventure una de ellas es que en la parte del dibujito o lo que es la animación estas llantías que están acá tienen un sensor que permite ver cuando el caucho o la goma está desinflada o baja en cuanto a presión y además tiene una conexión vía bluetooth adicional a eso hoy vamos a escuchar su motor su hermoso motor una potencia increíble quiero comentarles que en vivo se escucha mucho mejor este motor otra de las cosas que quiero mencionarles acerca de estas motos de la línea adventure es que ya vienen diseñadas con dos versiones uno lo que sería la asfáltica que es con rines de aleación y otro que sería con rines de radio y eso también que varía bueno que afecta al hecho de los baúles es decir los baúles cuando es la línea asfáltica viene con estos que son como de plástico y los que vienen para la línea digamos que os roba o de rayos vienen con baúles de metal y por eso vamos a hablar un poco más acerca de la línea o un modelo 650 tenemos acá bien acá tenemos las 650 dcx esta moto tiene un motor mono cilíndrico refrigerado por agua tiene alimentación de inyección electrónica potencia de 49 hp es un torque de 60 nm transmisión de 5 velocidades y depósito de combustible de 18 litros muy bien una de las cosas interesantes de esta moto es que obviamente su adn también es heredado de la bmgs 650 pero la que es mono cilíndrico porque hay una versión bicilíndrica ahora quiero que vengan a ver esto en cuanto al tacómetro como hemos visto anteriormente en la versión anterior tenemos lo que sería el diseño de inicio y también quiero mostrarles la diferencia que existe en el tema de las llantas cómo funciona el sensor fíjense que en esta parte tenemos ya las llantas un poco más baja debido a que esta moto es usada normalmente para hacer el test para mostrar y por eso también está digamos que un poquitito sucia pero no mucho entonces bueno vamos a escuchar su motor vamos a ver cómo suena esta es una de las motos que se disfruta un poco más cuando vamos a caminos que tienen mayor exigencia debido a su gran poder en torque como lo son lodos ripio y cosas muy empinadas así que es una moto perfecta para hacer este tipo de aventuras otra de las cosas que quiero mencionarles es que esta moto tiene la posibilidad de mover su parabrisa en tres posiciones tu estornillas acá y puedes subirla o bajarla a tres posiciones eso va a depender de tu altura y como les había mencionado en la parte de acá abajo podemos ver la versión de rayos o lo que sería para más tipo o probar ok y dime cuánto vale estás estás 3 millones 970 mil pesos muy bueno muy bueno muy competitivo para el mercado de verdad es una belleza de moto y la fuerza que tiene es increíble bueno ya llegamos a la parte cumbre y a la primicia de lo que es la línea boga acá en argentina que estamos con el tema de la realidad así que si quieres cuéntanos que estamos viendo y el link bien esta es la 300 rally tiene un motor mono cilíndrico refrigeración líquida inyección electrónica una potencia de 29 hp seis velocidades y un tanque de combustible de 11 litros muy bien evelyn y qué preso tenemos la rally 300 el valor de 300 rally es de un millón 750 mil pesos super bien ese precio y sobre todo en el mismo tema que mencionado en cuanto al mercado argentino hay cosas importantes que mencionar de esta moto más allá de su novedosa existencia es el hecho de que los barrales son mucho más largos por el tema de los robots esta moto está diseñada específicamente para hacer enduro dicen que tiene unos barbusters el parabrisas ya no es movible debido a eso tiene tiene una posición fija adicionalmente tiene todo el tema de las defensas diseñadas para para hacer os roba toda la parte de lo que es la pedalera va a tener totalmente y completamente el diseño de os roba entre otras características muy muy típico de este tipo de motos además es una de las pocas motos o es creo que la única moto que ya que de la línea de la voz que trae luces halógenas y es debido a esto mismo que hemos mencionado y ahora la parte de pica vamos a ver cómo suena el motor y la alba de esta moto hermosísima ahí suena la parte de inyección y luego vamos con el encendido muy bien o sea es una moto que no la ve en la calle y no parece 300 yo la veo como mucho más grande incluso voy a montarme sobre ella para que ustedes vean más o menos la altura de cómo uno llega miren esto casi yo ni siquiera llego acá y yo mido 180 mil me cuesta levantarla acá luego como llegó a las patitas estoy nadando en ella y es una hermosura más la amortiguación es increíble bueno obviamente está diseñada para eso así que bueno ahora quiero que vengan a ver el tacómetro y así terminamos con esta sección muchas gracias el link por tu tiempo de verdad yo sé que esto es un fastidio pero bueno cómo te sentiste hoy ha sido este vídeo no gracias a ustedes por venir la pasé bárbaro estuvo buenísimo pudimos ver todas las motos en detalle ver sus características ponerlas en marcha escucharlas un poquito así que gracias a ustedes por venir son bienvenidos cuando quieran muchísimas gracias bueno voy a estar dejando las redes sociales aquí abajo por si acaso quieren llegarse a este hermoso concesionario y sobre todo recuerden compartan este vídeo de like y por favor suscríbanse que es la forma que nosotros tenemos para crecer pero sobre todo pasen la vida